¿Cómo es el partido de InterMovistar? Lo menos difícil posible, yo creo que llevamos una racha muy buena y tenemos que seguir así, y principalmente en estos momentos decisivos, sacar algo más que nos ha faltado durante los dos años y medio que llevo aquí. En estos momentos decisivos, sacar algo más para conseguir las victorias más importantes. Pero veo a un partido muy aguerrido de nuestra parte y sé que el pabellón va a estar a tope, la oficina nos va a ayudar muchísimo y creo que es un espectáculo muy bonito. El ritmo de venta de entradas ha sido desbordante, las oficinas del club han hecho hasta colas para atender a sus aficionados por las entradas, el ambientazo del pabellón está garantizado y muy importante para el equipo. Seguro, ha sido nuestro sexto jugador a la afición, nos demuestra cada partido que llena todos los partidos del pabellón y seguro que va a llenar otra vez y va a ser un partidazo, un ambientazo espectacular. Y eso es bueno no solo para el futbol sala español sino para el futbol sala mundial. El pozo un grande, el pozo ha estado en las últimas finales. ¿Qué partido vamos a ver realmente? ¿Va a ser un partido muy ordenado tácticamente o los grandes jugadores que va a haber en la cancha, internacionales y mundialistas, vais a tener más libertad a la hora de hacer malabares, a la hora de hacer espectáculo? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Yo veo a los dos equipos muy fuertes tácticamente y técnicamente entonces podemos citar aquí seis o siete jugadores de cada equipo que son muy buenos individualmente, pero sí yo creo que esa parte táctica yo creo que va a influenciar mucho en jugadas de estrategia o un despiste y tal y seguro que va a ser un partidazo de ambas las partes. La última, partido decisivo, pero próximamente otro partido la próxima semana que no nos podemos olvidar frente a Fútbol Club Barcelona, cuarto de final de la Copa del Rey, eliminatoria única, partidazo también, Inter tiene que estar mentalizado para todo, ¿no? Eso sí, seguro, pero yo creo que tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Tenemos que pensar ahora en el pozo y claro, tenemos luego tres o cuatro días para preparar el partido del Barça, que ya lo vamos preparando desde siempre. Siempre nos preparamos para cualquier partido, pero sí, vamos paso a paso, partido a partido. Muy bien, en materia, pues nada, la historia del Clásico, el gran partido de la Liga, los dos grandes equipos de toda la historia con mayor número de títulos, frente a frente, Pabellón Caja Madrid desde las ocho y media, no nos lo podemos perder.